Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo De vuestro amigo vecino El Spader Cule, la arañita favorita Del barcelonismo desacomplejado Joder, que largo es el puto slogan, tío La verdad que hay un momento en que digo Me aburro de decirlo, lo estoy diciendo El superhéroe que no sirve para nada Era como pim pam pum, ¿sabes? Este, la arañita favorita Que hay un momento en que digo ¿Cuál era la siguiente palabra desacomplejado? Desamariconado, ¿cuál era la palabra? Búscala tu cerebro, ¿qué cerebro? Bueno, vamos a Vamos a estar hablando de Julián Álvarez Porque ya empiezan las pajas mentales Ya empiezan las pajas mentales Claro, como ahora lo de Nico Parece que, ay, que si se enfría, que no sé qué Bueno, pajarraca mental Y ahora nos vamos a por Julián Álvarez Venga, viva la pera Venga, vamos a inventarnos películas A Tutiplén Porque pues no tenemos suficiente Con lo que tenemos ya encima Que encima tenemos que estar inventando películas Porque el personal Al personal Ser del Barça Solo el hecho Ya no le motiva O sea, la única motivación Que si ficho a este, si ficho al otro Tíos, ¿hay forma de que sintáis al Barça desde dentro Independientemente de que fichemos a alguien Y que no dependamos de los fichajes de nadie Para sentir ilusión? ¿De verdad nos tienen que estar Comprando con espejitos y caramelitos? ¿Y para qué? ¿Para luego endiñarnos la bien endiñada por detrás? Yo no sé, tíos, yo quizá O soy un amargo O soy un mierdas O ya no me entusiasma nada Pero a mí ya todo este tema me tiene No sé si es porque es lunes Y estoy hasta la polla de todo Pero yo, la verdad, os lo digo Ya hoy es lo que me faltaba Que saliera el nombre de Julián Álvarez Porque como el jugador ha hecho Como unas declaraciones Un poco con tintes de salida Oh, ya está, ya está el Barça Ya está el Barça Ahí hubo Mirad A ver, vamos a Os voy a poner esto un poco en contexto Porque yo creo que Yo creo que no os ha quedado muy claro El tema del Barça Mirad Con el Manchester City me refiero Esto de que están Chiqui Viristán y Soriano y Guardiola Dirías, bueno Esta gente en el fondo A ver, son del Barça Si pueden ayudarnos Nos van a ayudar los cojones No nos van a ayudar en nada Es más Con la tomadura de pelo de Ferran Torres Como para fiarse de Guardiola Chiqui Viristán y Soriano Estando en el Manchester City Yo me fiaría de ellos Si fueran nuestros ejecutivos Y directivos Y empleados Y entrenadores Ahí sí Diríamos Mirad Este que es fenómeno Pero estando del otro lado Vamos No me fío Ni un pelo Alguien se cree Vamos a ver Si podemos poner esto En su justa medida Porque de verdad Que yo ya Las cábalas Con lo de Julián Álvarez Ya es de traca Vamos a ver Los señores del Manchester City Siempre han dicho Una atípica frase Que todo el mundo malinterpreta Como yo malinterpreté La frase De la ley del mínimo esfuerzo De mi profesora de matemáticas Que lo interpreté mal Suspendí Y le dije Oiga Es que yo no he hecho nada Porque usted me dijo La ley del mínimo esfuerzo Que no la había entendido Y ella me dijo Usted es tonto del culo La ley del mínimo esfuerzo es Ser eficiente No es no hacer nada Por eso esto es lo mismo Que lo del físico No es lo más importante Es de estas frases Que te las tienen que enseñar Son la típica El típico artilugio Que tienes que aprender Para que no te tomen el pelo Y efectivamente Aprendí la lección Ah La ley del mínimo esfuerzo Es que si algo Lo puedes hacer En tres minutos En lugar de en cinco Busques hacerlo en tres Si lo puedes hacer en dos En lugar de en tres Hazlo en dos Igual de bien Evidentemente Nadie te está diciendo Que sacrifices calidad Lo tienes que hacer igual de bien Pero tienes siempre que buscar Hacer el mínimo esfuerzo posible Para conseguir tu output Tu productividad Eso es lo que me vino a decir Bueno pues esto Es lo mismo señores Esto es lo mismo Y no sé por qué os he dicho esto Pero es la lección Es la lección Que hay que aprender Entonces ¿Por qué digo esto? Señores El Manchester City Nos encasquetó Al señor Ferran Torres Que un año antes Habían pagado 25 millones Por mínimo 55 millones Por ahí creo que también Hay variables Con lo cual Nos metieron un gol Por la escuadra Con un jugador Que no valía nada Os lo digo Porque Guardiola Perdón La ley del mínimo esfuerzo Viene por la frase De Guardiola Que tiene truco Que dice El jugador Que no quiera estar aquí Le vamos a dejar marchar Claro Pero Guardiola No está diciendo Que lo dejan marchar gratis Lo que le están diciendo Es Ningún problema Te quieres ir Tráenos una oferta Que nos satisfaga Y te dejamos marchar Eso es lo que está diciendo Guardiola Que es lo mismo De la ley del mínimo esfuerzo No están diciendo Que cuando un jugador Dice que se va Se va a ir No Están diciendo Te quieres ir majete Adelante Tráenos una oferta Y te piras Búscate la vida Tráenos una oferta Adecuada Y te vas a la calle Bueno Esto es lo que pasó Con Ferran Torres Que Ferran Torres Le dijo al Manchester City Yo me quiero ir al Barça Vale Pues trae la oferta adecuada Y te piras Mira 55 millones Pues es adecuada A tomar por culo Estos son tontos Venga Ya lo mandamos Les mandamos a Ferran Que costó 25 No ha hecho absolutamente Nada aquí todavía Tiene mucho potencial Supuestamente Pero no ha hecho nada Pues venga Para Barcelona ¿Qué pasa con Julián Álvarez? Mirad que Julián Álvarez Sí que ha hecho cosas Con el Manchester City Si te cobraron 55 Por Ferran Torres Que les costó 25 ¿Cuánto te van a cobrar Por Julián Álvarez Que también les costó 25? Porque en su momento El Barça pudo haber fichado A Julián Álvarez Pudo Como pudo fichar a Haaland Como muchos otros jugadores Que se le han escapado Pues Por una mala visión O mala gestión del club Y ahora hay que ficharlos Con un premium Porque han demostrado Ser buenos jugadores ¿Cuánto crees tú Que te va a pedir El Manchester City Por Julián Álvarez? Si te encasquetó 55 por Ferran Que no había hecho nada Todavía Con un Julián Álvarez Que ha hecho cosas Porque este ya ha hecho cosas Este ya ha demostrado En la Premier Y en la Champions De lo que es capaz Pues cálculale El premium Que te van a meter encima Porque este te dirán Hombre Me pagaste 55 por Ferran Que no había hecho nada aquí Pues si te llevas a este Que ha hecho cosas Este vale 105 O 95 Y agáchate que te la hinco O 85 Es igual Siempre acabarán 5 Pero siempre será más de 55 Pero siempre acabarán 5 Para ponerte en 4 Y raca ¿Eh? ¡Pah! Por detrás Sí ¡Pah! Sin avisar Bueno no Avisado Y aún así no podrás hacer nada Aún así te la endiñarán Entonces señores No hagamos No hagamos el tontorrón Con el tema Julián Álvarez No os vengáis arriba El Barça está pendiente O de Nico O de Dani Olmo El tema Julián Álvarez Es inviable Porque el precio Es inviable Para el Barça ahora mismo Es totalmente inviable Señores Si no podemos ni fichar A Cancelo del Manchester City Piden 30 millones Por un jugador Que ni quieren ver en pintura No lo quieren ni ver No lo quieren No quieren ni que entre en el vestuario Y ya piden 30 millones Imagínate un pavo Que si quieren Y que encima ha demostrado Lo que ha demostrado Julián Álvarez Pero ¿Cuánto crees Que vale Julián Álvarez En los ojos del Manchester City? No debe bajar de 80 millones de euros O sea es una Y Julián Álvarez puede decir Misa Que a los del Manchester City Les va a dar exactamente igual No se van a poner tontorrones de Ah Si se quiere ir Pues ahora lo vendemos No, no Lo vendemos no Que alguien traiga los 80 millones Y se va a la calle Pero si no Se queda aquí y juega Y que se joda Así es como tiene que ser Señores Hemos intentado fichar a Bernardo Silva Era la gran obsesión No se pudo Gundogan vino Porque acababa contrato No podemos Señores No podemos fichar Bueno También vino el Kun Agüero Que vino del Manchester City Sin contrato también Señores Olvidaros de Julián Álvarez De momento Olvidaros No os dejéis calentar la cabeza Con el tema Julián Álvarez Yo sé que el barcelonismo A mí también Nos haría mucha ilusión Que viniera Julián Álvarez Seguro Es un jugador que Te va a meter goles A punta pala Lo que pasa que Claro Julián Álvarez Viene prácticamente A quitarle el sitio a Lewandowski También te lo digo O sea Julián Álvarez No viene a A aprender Julián Álvarez ya viene directo A quitarle el sitio a Lewandowski Entonces bueno Ahí tendríamos un pequeño problemilla Con el polaco Que dudo mucho Que le gustara quedarse En el banquillo Ojo Que también es verdad Que se podría ir En el mercado de invierno A Arabia Saudí Quién sabe Si ve que no juega Bueno En cualquier caso señores No quiero dar mucho bombo A este tema Porque me parece Que el fichaje Julián Álvarez ¿Quién te va a decir Que el fichaje Julián Álvarez No es bueno para el Barça? O no sería bueno para el Barça? Todos pensamos Que es bueno para el Barça El problema es ¿Puede el Barça Afrontar un fichaje Como el de Julián Álvarez? Y teniendo en cuenta La estructura de equipo Que tenemos ahora ¿Qué es mejor? Nico Williams O Julián Álvarez Yo pienso que Nico Entonces Bueno Creo que si Seguimos dependiendo más De intentar fichar A Nico Williams Y el tema Julián Álvarez Bueno De momento Queda en una bromilla De mal gusto En el día de hoy Para levantar los ánimos De un barcelonismo Que está necesitado Parece ser De Parece que la llegada De Flick solo No ha sido suficiente Para revitalizarnos A mí sí A mí sí Yo tengo muchas gracias De que empiece la temporada Y ver que es capaz De hacer Flick Con el material que tiene Porque creo que hay material Pero No sé Parece que nos tienen que seguir Metiendo fichajes Y fichajes Y fichajes A pesar de la Situación problemática Que tenemos para encararlos Pues bueno Ahora vamos a señalar Con Julián Álvarez Venga Entonces estaremos dos días Haciéndonos pajaras mentales Con el tema de Julián Álvarez Señores No hay nada Con Julián Álvarez Nada No hay nada Ni podrá haber nada Porque el precio Seguramente no tiene Ningún tipo de De Posibilidad Para el Barça Pero bueno Yo que sé Colegas Nos vemos en el próximo vídeo Venga Chao